Trampix y Aminbix Estas nuevas fotografías dejan ver que existirán nuevos reempaquetados de diferentes figuras propias de la imagen que tienes en cada una de las cajas, es decir, Iron Man, Capitán América, Black Panther y Thor, además de un reempaquetado nuevo de la Capitana Marvel. Sin embargo, como te lo hicimos saber en un video anterior, nosotros tuvimos la mala experiencia de haber comprado en Estados Unidos la supuesta figura de Hulk y en realidad recibimos una versión de Endgame, de las últimas lanzadas por la marca Hasbro, es decir, ni siquiera se trataba de un empaque nuevo. Cuando utilizaron las personas de esa plataforma de venta en línea, una propaganda engañosa en donde te hacían creer que te estaban vendiendo una figura de lanzamiento nuevo cuando realmente te hacían llegar a tu domicilio pues una figura ya pasada. Ojalá, nosotros tenemos mucha esperanza de que Hasbro reaccione, sobre todo porque el mercado de estas figuras se lo merece y relance versiones y no solamente reempaquete figuras o incluso se atreva a lanzar figuras nuevas. ¿Qué te parecen estas figuras? ¿Crees que realmente van a ser lanzadas? No olvides dejarnos todos tus comentarios. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete.